El proceso de mantenimiento es de vital importancia para el cuidado y el entorno que rodea a nuestros niños hay o tú. Es por ello que a continuación vamos a tratar seis recomendaciones, las cuales debemos tener muy en cuenta para lograr que el proceso de mantenimiento se desarrolle de una forma adecuada. La primera recomendación es el uso del link de mantenimiento. Esta herramienta se diseñó con el fin de que todos los centros informen de manera oportuna todas las incidencias de mantenimiento que necesitan a nivel correctivo. Es una herramienta que debemos estar usando y a la vez consultando para el desarrollo de cada una de las actividades que necesitemos en nuestros centros. La segunda recomendación es el seguimiento al cronograma de mantenimiento. Este cronograma lo estaremos compartiendo con cada uno de los centros a fin de que ustedes nos apoyen con el seguimiento a cada una de las actividades allí programadas con el fin de hacer seguimiento al tipo de proveedor y tipo de actividad que allí tengamos programado. La tercera recomendación es la documentación de todos los soportes de mantenimiento que hagamos en nuestros centros. En caso de tener alguna auditoría es de vital importancia contar con una Z que contenga todas las remisiones o todos los soportes que indiquen que estamos haciendo un adecuado mantenimiento en todos nuestros centros. La cuarta recomendación es el apoyo del conserje. Como sabemos tenemos actividades que requieren un nivel de complejidad mínimo. Es por ello que podemos solicitar el apoyo del conserje para actividades básicas. Actividades que pueden solucionar algún momento de inseguridad para nuestros niños. La quinta recomendación es el uso de caja menor. En caso de tener necesidades donde amerite una solución inmediata y podamos contar con un proveedor regional al cual podamos llamar y hacerle el pago de caja menor, todos los centros están totalmente autorizados a utilizar este rubro a fin de solucionar las más mínimas incidencias de mantenimiento. La sexta recomendación es la inspección que debemos hacer a nuestros centros. Lo recomendable es que por lo menos una vez a la semana visitemos cada uno de los espacios a fin de identificar posibles daños a nivel de infraestructura o equipos que requieran mantenimiento. Finalmente les recuerdo que como profesional de mantenimiento estoy a la disposición de todos ustedes y estoy a la espera de cualquier llamada que ustedes me quieran realizar. Con gusto aquí tienen una persona que les dará el correcto apoyo y la solución pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!